La voz de los protagonistas, en contextos. Sandra Mijares Acuña es directora de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón. Nos acompaña esta mañana. Sandra, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues para comentar con el auditorio sobre las dudas de concesionarios del transporte en torno al Metrobús. Metrobús han externado. Estuvo aquí con nosotros José Ángel Cuellar, concesionario del transporte, quien externó sus dudas de que el Metrobús quede no para agosto o septiembre, como decía Alfonso Tafoya, sino incluso para que llegue este año. Y sobre todo su inconformidad era por la serie de cambios que se le habían hecho al proyecto original del Metrobús, que en su solicitud de réplica, Alfonso Tafoya estuvo el día de ayer aquí y dijo que pues es falso lo que dice José Ángel Cuellar, que no hay las modificaciones que él mencionó aquí en el programa y que el proyecto sigue. E incluso reiteró que ya se van a mandar pedir los camiones. Se va a determinar qué tipo de camiones son los que se requieren. Se van a pedir. Y comentó que en cinco o seis meses, es decir, para agosto o septiembre, ya estarían aquí los camiones y arrancaría ya el Metrobús. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, el pasado lunes tuvimos una reunión en donde la empresa Coxval, que es la empresa que contrató el gobierno del estado, presentó unos números preliminares y así fue como él lo comentó. Realmente no es el modelo de negocio. Son números preliminares en donde determina qué rutas deberían de pasar por troncal. Hubo modificaciones. También hubo lo que comentó ahí. Hubo también modificaciones con el tipo de ruta que se había considerado anteriormente. Incluso con la distancia del mismo, la longitud de la misma troncal. Entonces, sí hay diferentes cambios. Inclusive, ella arroja otros números acerca de la cantidad de usuarios. Entonces, pues sí, todo esto te viene a mover un poco lo que ya tenías. A mí sí se me hace muy apresurado, y ya lo he comentado, el decir en tal fecha. Yo creo que ya una vez que se tenga completo al 100% el modelo de negocio presentado y visto y consensado con los transportistas, yo creo que a partir de ahí ya se pudiera determinar exactamente ya una fecha. Pero es difícil hablar de una fecha determinada a estas alturas. Yo ahorita, yo la verdad a mí se me haría aventurado porque te digo, como todavía no se tiene todo el modelo, pues sí habría que ver y consensar con los transportistas. Lo que sí te puedo decir, bueno, existen todas esas dudas, pero ya se va viendo, como diríamos coloquialmente, más forma ya. Sí, ya se está viendo más forma al proyecto. Sin embargo, sí, yo sí me aventuraría a decir que en esa fecha. El concesionario José Ángel Cuellar dijo que había un cambio radical del proyecto original al actual. Alfonso Tafoya lo desmintió, dijo que no es un cambio radical. Ha habido algunos, algunos, cuantos cambios, pero no tan sustanciales, como lo decía José Ángel Cuellar. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Es decir, si habláramos, no sé, de un porcentaje, ¿qué porcentaje cambió del proyecto original al que se tiene el actual? Es que yo lo vería por partes, porque, por ejemplo, en el proyecto original se hablaba de que iba a haber una ruta troncal, de que iba a haber rutas integradoras, que vienen como alimentadoras y luego se convierten en troncales, y rutas alimentadoras. Ahora nos comentan que ya no hablamos de ruta integradora, sino únicamente de alimentadora y troncal. Entonces, ahí sí tienes un cambio, pues un cambio muy drástico, ¿no?, en el sistema de operación del Petrobús. Y para ubicar a los usuarios, ¿cuál es la diferencia entre una ruta alimentadora y una ruta integradora? La ruta alimentadora llegaría a una estación, a una terminal, y de ahí tendría que hacer lo que le llamamos el transfer, es decir, la persona baja y lo ya se subiría a la unidad troncal. Entonces, y en las... La unidad troncal es la que correría por todo el boulevard. Por todo el boulevard Revolución, así es. La alimentadora son las que vendrían de las colonias, de las diferentes colonias, y llegarían a una terminal. Que son las rutas como la ruta norte, la polvorera, etcétera. ¿A qué distancia estarían dejando los pasajeros? ¿Cómo? De la ruta troncal. No, te dejan... ¿Las alimentadoras? Sí, ahí nomás es este... O sea, ahora te bajas, te esperas y ya nomás llega el otro y te subes. Pero esa ruta no estaría circulando por el boulevard Revolución. No, las alimentadoras no. Y en el otro caso, en el plano original, era de este dos tipos, pero además se tendría una que sería una especie de alimentadora que vendría a las colonias, pero se integraría a la troncal. ¿Sí? Entonces, estas le llaman integradoras. Y ya al integrarse, pues ya se convertiría en troncal. Entonces... Con las mismas características de los autobuses que transitan por la troncal. Así es. ¿Y sí? ¿Sí van a poder? No, por eso se cambió el proyecto, ¿sí? Por eso era lo que comentábamos, hacía falta este proyecto operacional. Se cambia el proyecto o esa es la propuesta preliminar que comenta la empresa, la tercería. Y sé que él recomienda, su recomendación es que sea nada más alimentadoras y troncal. Sí, porque la troncal sería únicamente la que tendría la cámara baja, la cámara baja, ¿verdad? Así es. Porque para poder andar en las calles de las colonias sería difícil un camión de cama baja. Exactamente. Entonces, él hace ese cambio. De hecho, aquí tengo algunos datos precisamente de esa reunión. Entonces, él ya, por ejemplo, anteriormente hablábamos, si mal no recuerdo, de 14 rutas que iban a entrar a todo el sistema. Ahorita él ya nada más habla de 12. Entonces, ya empieza a cambiar. Pero, como te repito, está tomando, ya se ve más forma hacia el proyecto. Exacto. Pero sí, pues sí tiene ciertos cambios. ¿Y por qué hasta ahora, eh? Pues yo considero... ¿Y pagando cuatro millones? ¿Es la asesoría? Creo que son cinco millones. Bueno, cinco millones. ¿Por qué hasta ahora? Yo considero que faltó ahí, este... La cuestión de actualización de datos. Sí, sí fue muy importante. Digo, las ciudades somos dinámicas, crecen, este... Y yo pienso que ahí lo que les faltó fue actualizar datos. Y al momento ya de que, pues, le es a detenimiento el proyecto que se entregó, el proyecto ejecutivo, pues sí te das cuenta que sí le faltó información, definitivamente. Hay comentarios del auditorio. Leopoldo Arellano dice que, bueno, que no van a inaugurar hasta agosto el Metrobús, porque lo único que van a provocar son más accidentes con todas esas distracciones que pusieron, como las paradas que colocaron y que invaden un carril. Aunque el municipio tampoco ha hecho por arreglar las rutas alternas, como la presidente Carranza. Pero, ¿qué podemos esperar si toda la ciudad está así? Y eso, que ya pagamos nuestros impuestos, dice Leopoldo Arellano. También María Elena Solís se comunica y dice, ¿nos podría decir la funcionaria qué va a pasar con el aumento a la tarifa del transporte? Los transportistas pidieron un aumento de 11 a 15 pesos, pero después, cuando entre el Metrobús, vendría otro aumento. ¿Qué nos podría decir la funcionaria? Bueno, la tarifa de lo que sería el Metrobús, pues ahí se tendrá que determinar en el modelo de negocio. Ese ya es una tarifa que tendrá que ver y no hay que olvidar que el Metrobús, pues al final de cuentas, va a ser operado por el gobierno del Estado. Pero hay una solicitud ahorita de los concesionarios de las rutas urbanas que están solicitando un incremento de 11 a 15 pesos. Sí, bueno, nosotros revisamos, hacemos un estudio técnico cada año, se tiene que hacer. Se hace un estudio de actualización de costos, etcétera. Se toman diferentes vertientes y se entrega esa información para que posteriormente se pueda tomar una decisión al respecto. Yo sí quisiera comentar que, bueno, los insumos, los principales insumos que tiene el sistema de transporte, en este caso del autobús o de taxi, pues han subido en los últimos, de enero del 2017 a noviembre del 2018, pues tuvieron un incremento de más del 20%, únicamente el combustible. Pero ayer nos hacían llegar un comentario en el que nos decían el costo que tiene el pasaje en ciudades como León, Guanajuato. A mí me tocó verlo en Acapulco como los camiones, camiones con clima de primerísima costaban 11 pesos, pero de primera. Y los camiones menos que no traen clima costaban 9 pesos. Digo, en un lugar como Acapulco, que es turístico, es mucho más caro que Torreón, pues llama la atención que el transporte sea más barato. En el caso de Torreón, cabe esa posibilidad, y volviendo a la pregunta que hace María Elena, ¿cabría la posibilidad de que ustedes autorizaran ese incremento de 11 a 15 pesos y que después, con la llegada del Metrobús, hubiera otro incremento? Bueno, mira, con respecto al monto exacto de incremento del sistema tradicional, por llamarle así, no te pudiera decir porque al final quien decide es el cabildo. Nosotros le damos todos los elementos técnicos, obviamente hay una explicación y demás, y ya ellos decían, nosotros hacemos diferentes corridas, ejemplos, hacemos simulaciones, etcétera, y ya ellos, pues en base a toda la información, deciden. Te digo, en el caso ya de que si una vez, si se autoriza X incremento, no sé cuánto, ya con la llegada del Metrobús pudiera haber, no te lo pudiera decir, te digo, porque ahí sí tendríamos que tener el poder operacional. Lo que sí te puedo decir es que en el caso de Acapulco, por ejemplo, pues ahí sí está subsidiado el sistema. Ese fue el argumento que dio José Ángel Cuellar. Dijo, pues sí, en León, Guanajuato, por ejemplo, sí hay muy buen transporte, hay buenos camiones, es más barato el pasaje, pero ahí el subsidio es alto. En el caso de aquí no habría subsidio. Bueno, en el caso del Metrobús, si no te pudiera decir, yo lo que sí te puedo decir es que el modelo que hasta nosotros tenemos conocimiento, o el modelo que se pretende, pues es generar todas las condiciones operacionales para que no tenga que ser subsidiado. Digo, no tampoco tener una tarifa tan alta, ¿verdad? Este, por ejemplo, por ahí teníamos plática con unas personas del Metrobús de la Ciudad de México. Ya ves que en Ciudad de México son 7 pesos el pasaje, pero decía que el costo real son aproximadamente 11 pesos. O sea, son 5 pesos, sí, 5 pesos más, no, 7, 8, 9, 4 pesos más que lo que realmente cuesta. Y todo eso lo subsidia a la Ciudad de México. Juan Antonio se comunica, dice, ¿por qué piden tanto aumento de 4 pesos si en verdad el salario mínimo solo subió un 16% y en verdad siempre ha sido así? ¿El transporte estrangula al trabajador al cobrar tan alto los pasajes? Bueno, yo no pudiera aventurarme todavía hasta a decir que va a incrementarse hasta 15 pesos. Nosotros damos todos los elementos a la comisión y al cabildo para que al final de cuentas se tome una decisión equilibrada. También los taxistas hicieron una solicitud de incrementar la tarifa del banderazo y de los metros recorridos. ¿Hay una respuesta ya al respecto o todavía no? También entra, ahora sí que entra en paquete, ¿no? Se entran los dos estudios, los dos análisis que se realizan y efectivamente tenemos una petición por parte de los taxistas de incrementar el banderazo de 9 a 12. ¿Incrementar un peso? Eh, no. ¿Un peso del banderazo de salida? 9 a 12. Bueno, esa es la propuesta de una parte y de 1.40 a 1.50 creo el metro. Ya hay otra petición de otro grupo. Es que no hay que olvidar que, por ejemplo, en la cuestión de autobús, a final de cuentas ellos ya son solo una organización, que es un sistema coordinado. Y en el caso de taxi tenemos varias organizaciones ahorita. Entonces la otra pide nada más de 9 a 10 y 1.50 o 1.60, si mal no recuerdo, el salto cada 200 metros o 45 segundos. ¿Hay algún plazo perentorio para darles respuesta a los autobuseros y a los taxistas? Bueno, ya una vez que se entrega, o sea, todo el proceso va caminando. Ya una vez que se entrega o que entregamos nosotros, nosotros sí tenemos un plazo, nosotros ya entregado, empieza a correr el proceso, pero no hay un plazo específico. Hay mucha participación del auditorio cada vez que estás acá, sucede, Sandra, y vamos entonces a darle curso. Sí, sí, sí. En donde con operadores que durante mes y medio que estuvieron en su curso se les estuvo pagando, se les dieron sus prestaciones sociales, salieron del curso y se integraron al sistema de transporte. Ya está trabajando en eso. Y luego, hace rato, por ahí, más temprano, antes de que tú estuvieras acá con nosotros, por ahí de las ocho y media, nos llegó este mensaje, buenos días, van a aumentar el pasaje, ahora tardó en pasar media hora en Ruta Norte. Y ayer el concesionario nos decía, el señor Cuellar, el ingeniero Cuellar, nos decía que la Ruta Norte estaba pasando por una crisis. Y bueno, acá reporta que la unidad número 17 no traía un cristal en una ventana. Y la verdad es que dice, ¿a poco no les deja ni para eso a los concesionarios, para reponer los vidrios? Y esto otro que te preguntó, bueno, ahora le contestan, ¿no? Esto otro que nos dicen, ¿está permitido tener varias concesiones a una misma persona? Y luego, ¿qué hay de los camiones rojos y verdes que ya no los van a dejar pasar a Torreón, al centro de la ciudad de Torreón? Y luego, Eduardo Robles nos dice a través de la cuenta de Twitter, buenos días, por favor, pregúntele a Sandra, ¿a partir de cuándo empieza la regularización de Uber? Que ya fue publicado por los diputados de Coahuila. Gracias. Y ese es un tema muy importante que ahora mismo te vamos a escuchar sobre esto. Encarnación García, por favor, hay que decirle a la titular de movilidad urbana que sobre la Juárez, alrededor del bosque, en un restaurante que se llama El Cerdo Vietnamita, y a un lado de Funerales Serna, hay negocios que suben vehículos, ponen mesas y lonas en plena banqueta y no dejan pasar ni una silla de ruedas. Está vista aunado a la falta de infraestructura seria para los ciclistas, seria para los ciclistas, nos muestra que la movilidad urbana de Torreón es un fracaso. Deben empezar a multar esos negocios y a diario, y si lo hacen a diario verán que se vuelve a respetar, porque yo le decía a Encarnación que desgraciadamente pues esto se repite en muchos otros lugares de la ciudad. Bueno, pues entonces empezamos a darle salida a las dudas, ¿no? Esto del aumento del pasaje y de qué está pasando con la Ruta Norte. Ya se va a cortar, se va a cortar, pero bueno, vamos a hacer una mesa de análisis posteriormente, y ahorita nos tomamos un par de minutos nada más para que responda. Por favor, darle salida y respuesta a los comentarios, bueno, ya tenemos ahí la lista, Sandra, ¿por dónde empezamos? Bueno, mira, con respecto al incremento de tarifa, te digo, nosotros emitimos, bueno, el área de planeación, que está escrito a la dirección y tu servidora, emitimos un dictamen en donde se entrega a la comisión un dictamen de procedencia, y principalmente pues basado en los incrementos a los combustibles, a las refacciones, incremento en la inflación, etcétera, ¿no? Se considera antiguo varios aspectos y ya posteriormente tanto la comisión como el cabildo, con base a todos esos, pues ya determinarán cuál es lo idóneo, obviamente cuidando el equilibrio entre usuario y transportista, ¿no? En cuanto a Ruta Norte, efectivamente traemos, digo, hay que decirlo, traemos un problema operacional, está en crisis, así es, es una ruta que está en crisis, su aforo no da para, pues para meter más camiones, para la compra, estamos trabajando con ellos, estamos viendo ya alternativa con otras rutas que estén alrededor, pero también para no afectar a los de las otras rutas, pero ya estamos ahorita, este, en ese, viendo ya este, este problema, estamos ya tratando de, de, de resolverlo. ¿Ruta Norte? ¿Cómo, por qué está así? Trae, te digo, una crisis operacional, su aforo, su aforo no le da ahorita ya para renovar unidades, no hay que olvidar que nosotros, los estudios, los estudios se hacen bajo un aforo promedio, pero hay rutas que traen aforos de cierta cantidad de viajes, y hay rutas que traen menos, ruta Norte es de las que traen menos, entonces ya estamos ahí, este, tenemos que ver, estamos analizando su recorrido y demás para poder ayudarla a que suba el aforo, y que eso mismo a ellos los ayude a capitalizarse. Perfecto. ¿Qué se hace en el caso de los concesionarios que no atienden en las condiciones de sus vehículos? Se hace, primero se hace una amonestación, posteriormente se hace, este, una, una, una multa, y si no, pues se retira de circulación. Yo nada más sí quiero aclarar que hemos estado teniendo, y ya se vio con, con el área de seguridad pública que nos está apoyando, pues muchos actos de vandalismo, ¿sí? Hay personas que se ponen aquí por, por el área del manto de la Virgen, este, en la noche a aventar piedras hacia las unidades, entonces, pues la verdad sí se rompen muchos cristales, este, y no nada más como decían los transportistas, pues no nada más es, es el cristal, sino pueden herir a alguien que vaya en el interior, ya nos está apoyando seguridad pública en esto, ya, por ahí. ¿Lo de los Uber? Bueno, falta, que si una concesión, una persona puede tener varias, sí, efectivamente puede tener las concesiones, se abrió, este, con una reforma al reglamento, se abrió, y ahorita ya una persona puede tener la cantidad de concesiones. Vaya. En Uber, Uber, este, pues hasta la primera instancia con Uber se tiene que acercar al gobierno del estado para regularizar su situación, cumpliendo una serie de requisitos, en donde, en donde uno de ellos es, pues tener un domicilio en, en las ciudades donde preste el servicio, hasta donde yo tengo entendido, el año pasado tuvieron un acercamiento, pero ya no ha vuelto a haber ese acercamiento para que se regularice la empresa como tal. Sí. Muy bien, Sandra Mijares Acuña, directora de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreo, nuestro agradecimiento por tu presencia. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.